¡Hey! ¡Oh! ¡Rica la Negra! ¡La Pachón! ¡Rica! ¡La Pachón! Para... Para Ariel Para El Pato ¡Alto! ¡El llegado para Rocinta de Talleres! ¡Y suerte vieja! ¡Suerte de todo corazón de parte de un corrobés, loco! ¡Vamos! ¡Eh! Y para Osita también de Belgrano que siempre queden en la... ¡Gol! Belgrano y Talleres son un pedazo de la Argentina Lo más grosso y alucinante ¡Aí no más! ¡Eh! ¡Rica la Negra! ¡Gol! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Viva la Línea! 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 Adonde ella quiera, ya tengo la mira Por esa negra me juego Por esa negra Por esa negra me juego Por esa negra Por esa negra me juego Por esa negra me juego En la carta a doña L.J. Una banda duff ¯´s En la casa de una niña, una banda de borrachos Planean buena tu pan corto, mira, con carne de pato Planean buena tu pan corto, mira, con carne de pato Ahí todo estaba listo, estaba viva muchachos Ahí todo estaba listo, estaba viva muchachos Lo único que faltaba era la carne de pato Lo único que faltaba era la carne de pato Como no la consiguieron, esta carne de los muchachos A la hija de la vecina Lola, le comían el gato Como no la consiguieron, esta carne de los muchachos A la hija de la vecina Lola, le comían el gato Por el hijo de la vecina Lola, le comían el gato Por el hijo de la vecina Lola, le comían el gato Y la señora curiosa, por el desagazo, porque si había carne de pollo suica, le comía de él, mi abuelo. A la hija de la vecina Lola, le comía del gato, a la hija de la vecina. ¡Levantando la manito, levantando la manito, los tintas de talleres! ¡Para los tintas de instituto! ¡Para los tintas de Belgrado! A la hija de la vecina Lola, le comía del gato, a la hija de la vecina Lola, le comía del gato, a la hija de la vecina Lola, le comía del gato. Y la señora curiosa, por el desagazo, porque si había carne de pollo suica, le comía del gato. A la hija de la vecina Lola, le comía del gato, a la hija de la vecina Lola, le comía del gato, a la hija de la vecina Lola. Lola, le comía del gato, a la hija de la vecina Lola. Y el gato, le comía del gato, le comía del gato, a la hija de la vecina Lola. ¡Viva usted! ¡Ahí! 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 ¡Eh! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, cosita buena! Bueno... ¡Levantando la manita, levantando la manita, «Como que coroômica» ¡No, no!. ¡Eh, S moro! ¡Oh y basta! ¡Eh, C turret! La placa mala está como la casta, la placa mala está como la casta, la gente que salta, la placa mala está moviendo creando todo porque no se mal, la placa mala quiere sacárselo, la placa malambada a la marca de grande la su AREA. ¡Buenado! ¡Bájala un tiro! ¡Vamos, vamos, Eva! ¡A la gente de Brasil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ole, mami! ¡Va la tuya, vieja! ¡Va la tuya! ¡Va la tuya, vieja! ¡Aí no más! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Va la tuya, vieja! ¡No, no, 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 no! ¡Va la tuya, vieja! ¡Va la tuya, vieja! Para el turco, para el dormido ¡Viva! Quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está cansando Mis ciegas no me quieren ni con nada tampoco Que soy un desgraciado, comenta la gente Pobre de mí, ay con mi suerte La cual es posta ya no me quieren No, 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 no tengas gente Señor abogado, quiero que el divorció Se lo sufrí un poco Porque yo soy un desgraciado Y a pura cosa dijo que no divorció Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Vamos que estamos levantando las pilas Mierda la puta que se vienen los años Hasta me estoy acalabrando Mierda la puta que se vienen los años Mierda la puta que se vienen los años Mierda la puta que se vienen los años Más fuerte No, no Fuerte Quiero el divorcio Yo también Te lo he suscrito No me has sorprendido Me iba a pasar Y ahora te lo he suscrito Quiero divorciarme Más de brazo tenito Quería casarme Y ahora casadito Quiero divorciarme ¡Venos! Levantando la mano, vamos A ver los hinchas de talleres ¡Los hinchas de Belgrano! ¡Los hinchas de Belgrano! Y ahora te lo he suscrito Y ahora te lo he suscrito Quiero divorciarme Cuando era solterito Quería casarme Y ahora casadito Quiero divorciarme ¡Vamos! Oigan señores, esta es la danza del chivo Este es mi ritmo que la gente baila ahora Es una cosa que en secreto te lo digo Este es el chivo que es orgullo de Carola Esta es la danza del chivo En secreto te lo digo Este es el chivo que se está bailando ahora Este es el chivo que es orgullo de Carola ¡Vamos! Para el pato y para Ariel Y para... Para el hijo del provechito Para el sabrina Bueno, y también para los músicos que lo visitan ¡Vamos! Con este chivo no hay chiva que este recita Porque ya sabe a carrabusto y se parece Ay, no importa si es bonita o si es fea Porque el día está de aquella chimba lo desea Esta es la danza del chivo Con este chivo que es de aquella chimba lo desea Que este recito te lo digo Con este chivo que se está bailando ahora Con este chivo que es orgullo de Carola Oye señores, esta es la lanza de chivo Este es el ritmo que la gente baila ahora Es una cosa que en secreto te lo digo Este es el chivo, es orgullo de Carola Esta es la lanza de chivo En secreto te lo digo Que se está bailando ahora Es orgullo de Carola Esta es la lanza de chivo En secreto te lo digo Que se está bailando ahora Es orgullo de Carola No No No